y alias Pescado, cabecilla de las disidencias de la FARC, que tiene atemorizados a algunas comunidades indígenas de Arauca capital. Tres familias han salido de sus resguardos por temor. Algunas comunidades indígenas del municipio de Arauca están siendo desplazadas por el terror que impone el cabecilla de las disidencias de la FARC, alias Pescado, en los resguardos indígenas de la capital araucana. Por lo menos unas tres familias han llegado a Arauca huyéndole a la guerra. En los últimos meses se ha habido acontecimientos de desplazamiento de algunas familias indígenas del pueblo jigno. Se ha activado la 1448 a través del municipio de Arauca. De igual forma nosotros hemos venido apoyando humanitariamente a esta población. El día de hoy, en ejercicio de articular acciones, un grupo de instituciones se hace desplazamiento a la selva de Lipa para verificar y inspeccionar los hechos sucedidos con estas familias. Para el vocero de la Oficina de las Comunidades Indígenas de la Administración Municipal de Arauca, Roberto Manuel Jojoy, a Arauca han llegado tres familias desplazadas por la violencia. En estos momentos contamos con tres familias, se encuentran en un hogar de paso, se les han atendido oportunamente, sin embargo estamos preparándonos para un desplazamiento masivo del pueblo jigno. Según el líder indígena, lo que se está presentando en este sector del municipio de Arauca es por el conflicto armado por los grupos al margen de la ley. La situación es de conflicto armado, para nadie es un secreto, esto ya lleva más de 40 años y de igual forma las comunidades indígenas no han sido ajenas a este proceso de violencia y por eso han incurrido desplazarse, pero sin embargo ellos buscan la defensa del territorio y proteger nuestro territorio en la selva de Lipa. Las familias indígenas que han llegado al municipio capital son atendidas por la Oficina de Víctimas de la Administración Municipal y también se le ofrecen ayudas humanitarias. En estos momentos la Administración Municipal cuenta con la Oficina de Víctimas, la compañera Ángela Mojica ha venido prestando las ayudas, las ofertas institucionales que presta la Alcaldía Municipal y la Oficina de Asuntos Écnicos a través de la doctora Agua Limpia se han caminado la ruta de atención en la parte de educación, en la parte de salud, en la parte de una atención humanitaria oportuna. Una comisión del Gobierno Nacional se desplazó hasta los resguardos indígenas para conocer de cerca la realidad que se está presentando con estas comunidades.